Necesita. Ok, entonces la diferencia entre ser y estar con ejemplos, ok. Ok, aquí viene ser para identificar características físicas o de apariencia. Por ejemplo, los niños son bajos, en español tenemos la palabra chaparros, los niños son chaparros, escribe, escríbelo, lo escribo, ok, chaparros, ¿lo puedo escribir en el chat? A ver, déjame, en el chat, chaparros. Chaparros. Chaparros, ah. Sí, por ejemplo, yo no soy chaparra en México, yo no soy chaparra. ¿Por qué no, no es, no es chaparra en México? ¿Por qué? ¿Por qué no eres chaparra en México? Porque mi estatura, my height, mi estatura es 1.69 centímetros. Entonces, en México yo soy alta. Hmm. 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 Me pregunto por qué, Karina, tú es, tú eres muy alto que la gente en México. ¿Por qué? Porque mi familia es alta. Ah. Toda mi familia, mi mamá es alta, mi papá es alto, mis hermanos son altos. Entonces, no soy chaparra. Ok. No es debo a tu dieta. No. No. No, gracias. No. Es, es por mi familia. Ok. Mi familia es altos, ah, tú. También. 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 ¿También? ¿Tú? Ajá. Oh, muy bien. Sí. Hola Ramona. Hola. Hola Ramona. Hola Ramona. Buenos días. Hola Ramona. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo, cómo estás? Bien. ¿Cómo están? Ajá. Estamos bien. So, digo mi familia es, ah, sí, ok. So, ah, yo es alta. Yo soy. Mi madre, oh, sorry. Soy. Soy. Yo soy alta. Mi madre, ah, soy alta, pero, um, I don't know how you say the rest. Es. Resta. Mi, ah, mi familia es, ah, bajo. Baja. 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 O corta. Corta. Decimos baja. Baja. O chaparra. Gracias. Oh, chaparra. Chaparra es. Short. Bajo. Oh, chaparra. En México. Sí. Dice chaparra. Sí. Ah, ok. Gracias. Entonces, tú eres alta, tu mamá es alta, pero tu familia es baja. Ok. Pero tu familia, ok. But your family. Ajá. Yep. Muy bien. Y Michelle, tú eres alta también y tu familia es alta. Sí, mi familia es alta, pero mi hermana, ella es baja. Sí. Ah. Sí. Solo mi hermana. Ok. Solo tu hermana. Ajá. Entonces, eso es para identificar características físicas, ok. Físicas. Por ejemplo, el color de piel, color de piel. En México, tal vez yo soy morena, no blanca, no negra, morena. Morena. Es una palabra para describir un color de piel. Ok. Karina, ¿es el perro de Michelle morena? No. 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 Para los perros no. Solo personas. Oh. Ok. Ok. ¿Qué color es el perro de Michelle? Ten? Parece café. Just café. Or parece... Dorado. Dorado. Ok. No. No. But... Coco color. Ajá. Es café. It's like brown. Ajá, es café. Es café. No sí. Sí. Coco es coconut. Ajá. Ok. So, ella es coco. Ajá. Creme y blanco. Ajá. Es una mezcla. So, Coco. Coco es Coco. Ajá. Muy bien. Entonces, ahora podemos ver características de una persona como dentro. Por ejemplo, Lucy es generosa. ¿Ok? Aquí podemos decir Lucy es tranquila, como con. Lucy es simpática. Lucy es amable. Lucy es feliz. Lucy es... Nerviosa. Nerviosa. Lucy es enojona. Lucy es... Inteligente. Lucy es... Lucy es... Agradable. Agradable. Lucy es... Bendecida. 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 Muy bien. Entonces, ahora, piensen ustedes cómo son. How you are. Con estas características. ¿Ok? Piensen tres características about yourself. Por ejemplo, yo puedo decir... Por ejemplo, yo puedo decir... Soy amable. Soy enojona, tal vez. Soy enojona, tal vez. Soy enojona, tal vez. O soy nerviosa. Soy simpática. Agradecida. 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 Ahora, piensen... Piensen tres about yourself. Para compartir. To share here. ¿Ok? ¿Y ahora? ¿Ahora sí? ¿Cómo eres? How you are. ¿Cómo eres? ¿A ver? ¿Sí? ¿Yo? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Daryl. Ok. Yo... 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 Yo es... ¿Soy? Yo... Yo... Yo soy... No. Inseguridad. Ok. La palabra es insegura. Soy insegura. 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 Y... Yo soy... Soy... Um... Feliz. Muy bien. Y... Y soy... Entusiasma. Ok. Soy entusiasta. Soy entusiasta. Gracias. Muy bien. Perfecto, Daryl. Entonces... Eres insegura. Eres feliz. Eres entusiasta. Muy bien. A ver, Michelle. O... Ramona. Ramona. Lo intento. Muy bien. Soy... Elta. Muy bien. Y... Tengo... Los hoyes azules claros. Ok. Y... Yo soy jubilada. Y... Soy feliz. Y... Muy bien. ¿Cómo se dice? Curious. Curiosa. Curiosa. Sí. Muy bien. Entonces... Soy feliz. Soy curiosa. Soy alta. Y... Soy jubilada. Ok. Muy bien. ¿El Michelle? Sí. Sois alta. Y Marana... Y... Y... Soy es... Soy es alta. Soy es Marana. Soy es Californian. Ok. Piensen características como... Oh, características. De personalidad. Oh. Soy es feliz. Ok. Solo es... Soy... Soy es... Generosa. Soy generosa. ¿Soy es...? ¿Cómo se dice? Amigable. 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 Soy amigable. Soy amigable. Soy amigable. Ajá. Perfecto. Una palabra nueva. Friendly. Soy amigable. Soy generosa. Soy feliz. Muy bien. Soy amigable. Eso es. Soy amigable. Soy amigable. Soy amigable. Perfecto. Entonces, estos son características físicas y características de personalidad. Ok. Ahora también podemos identificar algunas cualidades, pero permanentes. Ok. Por ejemplo, ella es María. Es colombiana. Es de Bogotá. Es católica. Esta es su oficina. Ok. Y yo puedo decir lo mismo hablando de Darrell. Puedo decir, ella es Darrell. Es canadiense. Es de Colona. Canadá. ¿Qué más? Es jubilado. Es jubilada. Es jubilada. Y esta es su clase. Ok. Un ejemplo. Entonces, ella es Darrell. Es canadiense. Es de Colona, Canadá. Es jubilada. Y esta es su clase. Ok. Estoy hablando de nacionalidad. Y puede ser religión. Y puede ser profesión. Ok. Que aquí dice para profesiones. Por ejemplo, Julia es doctora. Ok. De Michelle puedo decir, ella es Michelle. Es estadounidense. Es de... ¿De dónde eres, Michelle? ¿De dónde eres, Michelle? ¿De Santa Monica? ¿De dónde eres, Michelle? Es de Santa Monica. Am I freezing or are you freezing? I think she's freezing. Ok. Usually it's me. No. Now it's me. Soy yo. Sí, soy yo. Es bueno. Ok. Puedo decir lo mismo de Ramona. Ella es Ramona. Es estadounidense. Where are you from Ramona? Soy de... Soy canadiense de Toronto. Ah, ok. Ella es Ramona. Es de Canadá. Sí. Y es de Toronto. Ok. Es lo mismo. Ok. ¿Alguien me dice la fecha de hoy? ¿Alguien me dice la fecha de hoy? ¿Es el 12 de abril? Sí. Es el 12 de abril. Ok. ¿Es 12 de abril? ¿Qué día? Miércoles, jueves, sábado, domingo. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Miércoles. Muy bien. Es primavera. Muy bien. Es primavera. ¿Qué hora es? Es dos... Dos mil y veinte tres. Dos mil veintitrés, el año. ¿Qué hora es? Do you... Sorry, can I just ask... ¿Qué hora es? Do you have to always say año after you say dos mil veintidós o tres? Do you have to say año? No. 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 Podemos decir, es dos mil veintitrés. Puedo decir, es el año dos mil veintitrés. ¿No? No, no es necesario. Gracias. Muy bien. Y... ¿Es las nueve y media? Ok. ¿Son las nueve? Ah, sí, son... Son las nueve. Solo por la una, we say, es la una. It's one. Pero si son dos, son las dos, son las tres, son las cuatro, son las cinco, son las seis, son las siete, son las ocho. Ahora son las nueve, treinta y cuatro, aquí. Aquí son las doce y media de la tarde. ¡Muy bien! ¡Oh! Sí. ¿Tú, tú es...? ¿Qué hora es? Doce y es twelve. ¿En dónde? ¿Dónde? En Toronto. En Toronto. Ramona, ¿tú es...? ¿Tú? Ajá. ¿Es...? ¿Es...? ¿Tres? ¿Tres horas...? ¿Eres? ¿Tú, eres? ¿Tú, eres? ¿Tú, eres? ¿Tú, eres? Ah. ¿Tú, estás...? Ah. Disculpe, repite, por favor. Repetirlo, Karina. Ah, Ramona está a tres horas de diferencia. Sí. ¿Por qué estar? ¿Por qué es el tiempo y no ser? Sí. Ah. Porque estamos hablando de ubicación, location. Ramona está en otra ciudad. Ajá. Entonces, el time zone, la zona horaria, es diferente. Porque ella está, she's located en otro lugar, en another place. Así que, el tiempo, el tiempo de Ramona es tres, tres horas diferente. Sí. No, no, está, no está, no está tres, es tres horas. Ok. Ah. Gracias. Sí. Porque Ramona está en otra ciudad. Ajá. The location. Ella está en otra ciudad. Ok. Y tú, Michelle, ¿qué hora es en tu ciudad ahora? ¿Qué hora es? Aquí es... Aquí es... No, aquí son las nueva... How do you say there's six? ¿Tres y seis? Sí. Sí. Nueve y treinta y seis. Is it nueve y treinta y seis? Nueve... Just nueve y treinta y seis. Nueve y treinta y seis. Muy bien. De la mañana, in the morning. Muy bien. De la mañana. Perfecto. Karina, ¿cómo decir en México... Ajá. Sí, veinte... No, bueno, ya, sí, once... So, aquí, once menos, sí, veinte, veinte. Pero en México es diferente. No, no, las once menos, veinte, tres es diferente. Ok. En México, por la hora, es muy común decir toda la hora, como lo dijo Michelle, nueve y treinta y seis, once y cuarenta. No decimos doce, no decimos dos menos veinte. Podemos decir veinte para las doce. Ok. Veinte para las doce. WUBI 1140 Escribe por favor Está en el chat ¿Puedes ver el chat? Ah, ok, gracias Un momento Sí Gracias Sí, es lo más común Decir 1140 O 20 para las 12 20 para las 12 Es no En Los libros De español Pero es otra forma Para mí lo más fácil Para mí Lo más fácil Es decir Toda la hora Por ejemplo Son las 9.38 Y Karina Mi amiga Antonella De Argentina Ellos Usan El tiempo 24 horas Es muy difícil Para mí Ustedes no usan You don't use That 24 Sí Dos horas Yo uso Yo uso Muy bien Ramona Sí usa ese Yo trabajé En la hospital Ah Es necesario Sí 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 Porque necesitas Hacer la diferencia Entre la mañana Y la noche Entonces Sí O la tarde Entonces Sí es Importante El 24 Horas Muy bien Pero comúnmente No Es más fácil Decir 9 de la mañana 9 de la noche Muy bien Entonces Relaciones Personales Relaciones Personales Susana Es la madre De Jorge Es mi prima Ok Susana Es la madre De Jorge Es mi prima Puedo decir Yo soy La madre De Jorge Por ejemplo Sí Gracias Sí Exacto Y yo también Puedo decir Yo soy Hija De Estela Y Jesús Es mi hermano Ok Sí Estas son Relaciones Personales O puedo decir Aquí en la escuela Fabricio Es hijo De Malena Ok Son ejemplos Toco Es mi perro Coco Es mi perro Perfecto Sí La mesa Muy bien No comprende La mesa Es de Madera Y Azulejos 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 Oh That's Origin Ah Ok Es el material No Ok I was thinking It's possession I'm looking at possession Belonging Ok Gracias Es material Es material Todo el material El fabric O Wood O Crystal Glass Todo es material Entonces puedo decir Mi vaso Es de plástico So So You don't say Made of Like you know How you have The word To make Or made You would never Use that It's always Es de Madera Sí podemos usarlo Pero tendríamos que decir Está hecho de madera Hecho Ok Hecho It's made of wood Sería Está hecha De madera Ok ¿Ves la diferencia? You see the difference between La mesa es de madera O La mesa está hecha De madera Es el mismo Es lo mismo Es más fácil Decir Está hecha It's made of Oh It's made of wood Ok Versus It's wood Ok Ok Entonces Puedo decir Mi vaso Aquí estoy hablando Lo de possession My cup Es de Plastico Es de H Not permanent Which one? To say Dicir Esta hecha De madera No Es hecha De madera Sí Sí También Sí Sí Ok Sí Es de Juan Es cuando hablamos de posesiones de otra persona Si es mío Voy a decir Es Mío Pero esto puedo decir Es de Darrell Un ejemplo Es de Darrell Es de Mis amigos Para decir que algo Es de algún lugar El origen Is from Es de Por ejemplo Ramona Es de Canadá Michelle Es de Estados Unidos Yo soy De México Daryl Daryl y yo Somos De Canadá Sí 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 Práctica 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 Sí Somos 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 Canadiense Sí Somos Canadiense Muy bien ¿Puedo decir americana? Ok Sí La palabra es estadounidense Porque en México Nosotros pensamos que si tú dices americano Es como todo América Incluso América Latina Por eso nosotros hacemos la diferencia Perú y Guatemala Y Oh Ok Todo es América Sí Sí Por eso Es brutal Sí Entonces si tú dices I'm from America In Canada Cuando Dicir American Es No I can't say it United States Estados Estados Uno Dos Ok Estados Uno Dos Sí Pero I hate to say this But Muy gente No Sabe No sabe No sabe México Es En América North Exacto Es lo mismo Es eso que Todo es América Sí 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 Oh no Ok Entonces Es la nacionalidad ¿No? El origen Muy bien Vamos a hacer un ejemplo rápido De este Piensen en un material De quién es The possession Y el origen Ok Pueden usar La ropa Es de algodón Codón Es mía Y Es de México Un ejemplo Ok Por ejemplo Este vaso Es de plástico Es mío Es de Tokio Ok It's from Tokyo Es un souvenir De Tokio Ok Entonces Un ejemplo ¿Ahora? Sí Yo escribí en el chat El mío Escribe en el chat Yo escribí El mío En el chat Si quieren ver Tal vez no escribir Tal vez no es correcto Just para decir De decir ¿Qué? Tres de Un ejemplo De Material Posesión Y De origen Ok La celular La celular La celular La celular Es de Plástica Y ¿Cómo se dice Wires Or Parts No sé Es inalámbrico Es de Mío Es mío Es mío Es mío Es de No Es de China Muy bien Yo no Yo no sé Es de China Es de China O Esta De China Es Es de China Origin ¿Sí? Sí Es de Es de Gracias No 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 sé I don't know No lo sé Sí Está bien Es perfect Your example El celular Es de Plástico Es mío Y es de China Muy bien Gracias Este Cuaderno Perfecto Es Mío Es Ver Es Ver De Claro Muy bien Es de Taiwan Muy bien No sé Taiwan Muy bien Pero Mi No That won't be No That won't work Perfecto And you Darwey Tres Diferentes Ejemplos Mi libro Es Electrónico Soy 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 Kelowna Y Mi Kayak Es Hermosa Muy bien Perfecto Ok El siguiente Ejemplo Es Para Para With the preposition Para To indicate One purpose Una finalidad Para qué Ok Este aparato es para Cecilia es para bailar ok is for and it is for dancing ok este botella botella este botella es mío es para beber perfecto muy bien exacto si por ejemplo este vaso es mío y es para beber café es para café muy bien eso es es para es para agua es para agua es para agua no para café es para agua sí perfecto sí muy bien este ya lo vimos profesiones es muy simple solo decimos Julia es doctora Darrell es jubilada soy maestra ok no necesitas agregar un artículo indefinido ok ok información acerca del precio cuánto es porque la respuesta es son es pero respuesta es son ok cuando preguntamos cuánto es es porque no sabemos we don't know no sabemos entonces siempre preguntamos en singular ok porque cuánto es how much en cuántos is how many con el cuántos si vamos a decir cuántos son ok y siempre con la pregunta por ejemplo el cuaderno si son 10 pesos lo son no yo son lo son ok solo son pero la pregunta siempre es cuánto es um and i'm pretty sure i know the answer it's uh es un peso it es es si es es ok only for one peso then son dos pesos ok si the same with the hours la hora it's the same about qué hora es qué hora es and the answer is always son las dos son las tres only for one es la una si es lo mismo it's the same ok entonces always the question es cuánto es son 10 pesos how much muy bien y aquí está la otra parte de are made by los pasteles son hechos por rosa el pastel es hecho por rosa singular Karina das un otro ejemplo de pasivo voz ok como are made of are made by otro ejemplo con otra cosa hecho hecho como y podemos poner aquí pues puse el singular como el pastel que es hecho por Karina usa 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 un verbo diferente en el ejemplo ok 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 es horneado es horneado horneado ok puedo usar comprado un ejemplo ejemplo el robado es en el pasado si es ok 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 el kayak es adentro el lago no 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 es fácil el kayak el kayak es flotando en el lago es flotando no tendría que ser como ha estado flotando ok diferente esta ok passive voice is for someone right yeah yeah i agree yeah repetirlo michelle passive voices for someone for whom basically right oh to say para decir cosas a otra persona no ok so it's yo hago es que puedo decir en inglés por ejemplo i make a cake hago un pastel ¿no? y en passive voice puede ser a cake is made un pastel está hecho no estoy hablando como de yo lo hago sino el pastel está hecho por Karina o por mí ok so i made a cake is action a cake was made is passive ajá act is it active voice is the opposite sí en el active voice si utilizas el ay yo yo hago yo horneo yo compro so yo hago un pastel ajá pero un pastel está hecho está o es hecho es hecho es hecho un 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 o una pastel femenina masculino masculino el pastel el pastel es ace a cake was made uh mm-hmm hecho a cake is made mm-hmm hue because it was el pastel fue hecho hecho cake was made mm-hmm para el cumpleaños para el cumpleaños sí después podemos ver más ejemplos de este porque tal vez no es tan común al hablar pero es importante conocer ok y el último de estar para terminar to finish the last one es un evento ok el evento es solo una vez entonces el concierto es mañana es en el parque central puedo decir la boda de wedding es en el hotel i thought i thought location was estoy estar si si but this is an exception because el evento is only one time and takes place so only for an event you are going to use es 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 sort of a kind yes like a wedding like a dinner like a birthday party mm-hmm like a meeting it's always going to be es mm-hmm si es una excepción si la cena es en mi casa mm-hmm más mi mis colegias pedir piden buenas preguntas buenas preguntas ah si Ramona y Michelle ya gracias Ramona y Michelle tus piden piden buenas preguntas si y así que yo aprendí mucho hoy gracias también también yeah gracias ok Nelly Ramona y darles un buen equipo yeah hasta luego see you next week nos vemos que tenga un buen día igual gracias adiós bye bye m m m m m m m m Gracias por ver el video.